y saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos señores vamos rumbo a no sé si guerra un municipio o un bate pero vamos a decirle municipio en lo que se resuelve el caso vamos rumbo a san antonio de guerra si el municipio san antonio de guerra donde vamos a estar entrevistando un icono un icono saso de nuestra religión vudú acabo pasando aquí a gotiel saludo a mi gente de gotiel bendiciones esa gente mía de gotiel que quiero y saludito mi hermano señores a julito en especial en gotiel julito saludo julito bendiciones hermano vamos a entrevistar hoy a un muchacho que viene haciendo un trabajo excelente donde este unga trabaja tanto en estados unidos como aquí en república americana él va a estar contándonos de su vivencia de sus raíces y todo lo que tenga que ver con él a ustedes saben señores gracias a cada uno de ustedes los guetorianos por siempre apoyarme en este mando un proyecto vamos allá saludo buenas bendiciones una vez más señores saludito especial para monte y fe para poco que estamos prácticamente en su territorio ya acabamos de hacer entrada a lo que se llama el municipio de san antonio de guerra mírenlo ahí señores recordándole a ustedes que vamos a entrevistar a un icono de nuestra religión llamado luis candelo hay mamá donde vamos a conocer la vivencia de este servidor espiritual nada ustedes saben que nosotros siempre llevamos llevamos lo que es la realidad de la espiritualidad como siempre digo ustedes con eso yo no le digo creo que me pasé de calle con esto no le digo que se embalen de una vez a trabajadores de los honganes pero si le llevo la historia vamos allá hay señores ya estamos llegando a lo que se llama la casa del hongán luis candelo para lo que la persona que le interese en algún momento visitarlo recordándole a ustedes que está casi frente a frente a lo bravo de atlanta miren aquí estos son los bravos de atlanta la academia de pelotas a los bravos de atlanta mirenlo ahí los bravos de atlanta ya ustedes saben ahí se critica vive luis candelo yo le puse así no sé ni por qué él va a explicar lo mejor parece que tiene una historia dura 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 con el viejo con papá candelo aquí ya como le dije frente a frente aquí como la finca donde él trabaja y donde tiene su casa también aquí señores qué preciosidad y aquí vemos allá al frente donde está el altar de su devoción el altar donde él trabaja aquí también se hacen grandes eventos espirituales no te saben señores no vamos allá hay señores a esto yo creo que esto es mojarra verdad esto es mojarra porque yo recuerdo que mondife bailó en esta casa aquí bailó aquí bailó aquí y esto es mojarra si no me equivoco y la gente que sean de mojarra que no confirmen si estoy dándole informaciones que no son nada vamos en busca del un gan luis 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 candelo ay mamá ven aquí esto es municipio ya verdad sí claro que sí vamos a ver lo que dice aquí instituto que usted va a poner tiene la dirección ay mi madre señores miren usted está mirando esto aquí yo me estoy metiendo confiado como que me meten vehículos no sé yo supongo que sí yo creo que yo me metí mal ahí sí señores yo creo que yo me metí mal la pregunta señores de antemano quiero decirle que el hermano luis luis candelo no está montado pero pregunta que te hago donde tú nace manito yo naco en república dominicana ajá y de muy temprana edad me voy para eeuu en qué lado de aquí del país tú nací en san Antonio de guerra ah tú eres oriundo de aquí sí sí yo soy nativo nativo de aquí ok esto esto que se ve aquí qué es esto aquí esto viene siendo la casa de nosotros la segunda casa de nosotros o sea me refiero al barrio esto es guerra si esto esto se llama la corcova ok yo veo que hay mucho 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 complejo deportivo sí sí eso nosotros aquí lo que hacemos es normalmente que hay mucho peloteo como el San Pedro ajá y todo la mayoría están aquí de los complejos ok y en algún momento no llegaste a jugar pelota pero aquí que tú estás en el área en la cúpida de donde juegan pelota y esa cosa no llegaste a jugar aquí lo que pasa es que yo era un niño medio enfermizo qué tipo de enfermedad tú tenías asma mano emocional cómo es eso tú puedes explicar al público yo si me van a dar una noticia tiene que ser suave pero todavía está el sol de hoy sí todavía en serio mano porque qué pasa contigo normalmente nosotros no sabíamos pensábamos que era como una gripe todos mis hermanos eran enfermos de azúcar pero conmigo fue diferente parece que viene ya de raíz o ya es herencia familiar de que yo si me doy una impresión o algo de eso de ahí en adelante empieza a darme como ansiedad será ok y de ahí empieza el arte y pregunta que te hago sobre la misma enfermedad ya que tú la tienes de muchachito verdad y cómo cómo se controla eso normalmente yo trato de que no me den sorpresa hermano pero no hay una medicina casera han tratado todo botella de toda clase de toda clase me han dado pero como no es una gripe ni algo bronquial de repente sino algo emocional es un poco más difícil o sea que un ejemplo si una gente viene y te mira a jugar contigo y decirte una vaina mala fácilmente no tanto así por ejemplo tú me dices por lo menos una semana antes nos vamos para boca chica y eso se me queda como en la cabeza y ya bien adelante tú eres imperativo tú eres imperativo y eso entonces se mezcla con el asma con el asma ok entonces bro en que no llegaste tu día aquí en la República Dominicana si hasta que curso llegaste tercero tercero de primaria y como tu emigra a Estados Unidos mi mamá viajó desde temprano también y ella fue la que nos pidió con mi papá y cuál fue el primer estado el primer de Estados Unidos la Florida Florida y hasta el sol de hoy tú y yo ahí si yo ahora me uné para vuelta a mil pero en Florida y estudiaste ¿cómo han sido tu vida? si, a principios como todo un poco incómodo por el idioma pero muchacho al fin si no tienen nada nada de que preocuparme porque mi padre me lo daban todo o sea fluir más rápido ok pero llegaste a trabajar a estudiar a estudiar ¿cómo es la vida normal de un dominicano allá en Florida? normalmente por ejemplo yo llegué a menos de edad tú sabes que hay cierta edad para empezar a trabajar si entonces lo que pasa aquí es que como mi papá tiene un negocio de carro, un junkie nosotros no íbamos a trabajar los fines hermanos para allá que ahí empecé yo a abrigar con lo que tiene que ver con vehículos allá en Estados Unidos si un junkie que donde venden vehículos un guesadero de carro de guesadero una importación para acá y para ver el fuego ok ok señores oigan bien entonces que cualquier persona que quiera importar tú tienes la conem hay conexiones miren para que ustedes vean bro entonces ya sin más preámbulo vamos a entrar a la parte fundamental que es la espiritual en qué momento tú entres lleno a lo que se llama la religión que es un poquito no y como porque yo normalmente no era creyente al 100% ok porque había un tabú siempre que las personas que trabajaban esto supuestamente tenían que o vivir mal o todo el tiempo se clavó de eso entonces la diferencia tuya cuál es de los demás hubo un problema personal y una señora de repente me dijo que San Miguel me iba a sacar ese problema pero yo me quedo yo iba con mi época y me quedo frío porque no sabe cuál era el problema sí entonces cuando me dijo eso yo me quedé como frisado ajá sí me quedo como frisado y la señora viene y dice que vaya a su casa ¿qué piensa uno de una vez? dinero dinero tú pensaste en dinero sí le digo yo no creo mucho en esto pero esa señora no sabe nada nos dijo que fuéramos por el fin de semana a su casa y yo me dio asustado que fui a su casa ella me dijo hizo algo y me dijo vete yo todavía estoy en dinero ay mi madre y todavía tú no creías en esto lo que se llama la religión sí yo siempre he sentido a mí me dan siempre me daban el calor frío o hacía cosas que no era yo ok y la señora me lleva allá y cuando vamos allá me dice va a pasar esto va a pasar esto específicamente todo el tiempo quedaste mirando al juez ¿que te quede mirando? al juez yo le quité la vista o sea escúchame si no es si no te molesta y podemos contar cuéntanos que fue lo que sucedió que te llevó a eso antes de tu llegada a la señora claro porque que fue lo que pasó tu tuviste un problema judicial claro tu sabes que en Estados Unidos hasta por licencia tu tienes problemas claro date un trago bro señores el no está montado esto es algo fluido entre amigos conversando ok hasta por licencia tu tienes problemas ya en Estados Unidos allá una persona lo detiene o cae preso por lo que sea ok mucha gente por lo menos aquí para mi familia fue una deshonra porque como yo vengo de aquí tú sabes que eso es un problema tu cae preso así sea en un cuartel nosotros éramos un grupo de amistades yo era normalmente de la calle incluso tenía amistades que no eran buenas ok por eso yo te digo yo creo al 100% por el cambio al 100% que hicieron los espíritus contigo pero para no brincarte pero para no brincarte mucho le disparaste la pregunta nosotros éramos un grupo de amigos y uno de los amigos míos le dio por agarrar y montarse en un carro que no era de él y muchacho al fin nos fuimos ay mi madre casualidad de la vida tú sabes lo que pasa ¿verdad? ya ahí mismo llegó la policía no paró ya todo el mundo lo lleva tú estás preso también ellos se mandaron ¿y a quién tú crees que coge? a ti claro porque yo no sé nada de eso todos ellos se fueron y te dejaron y yo te en el pasajero anda al diablo o sea que tú nicho fele era no pero recuerda que nosotros se fueron ellos lo que quieren que tú hables sí donde yo vengo de donde yo me escribo una ratica tú nunca puedes ser no puedes hablar se lo chivate si tú chivateas ya tú eres como deshonroso hay problemas muchos problemas y creo que en muchas partes del mundo también sí claro claro que sí entiendes esos son códigos que tú nunca los vas a violar exacto incluso en esto mismo que lo que tiene que ver la religión hay ceremonia que no deberían de salir a hablar exactamente sí muy de acuerdo contigo pasa el problema tú del mundo usted va y caigo yo pero yo no quiero hablar y mi mamá me dice que hable ¿tu mamá te está exigiendo que hable? que hable y yo que no para que te suelte claro allá hay algo que se llama que te suelta de repente o sea un día 24 horas y te suelta especifica solo a las personas que no hablan inglés eso es como una 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 asociación como de abogados para personas que no pueden pero normalmente lo hacen a todos y ellos te sacan para que tú puedas defender a tu abogado ok ok pero como yo dije yo no hice nada yo vengo de un lugar donde de tanto único que entre comillas yo en ese tiempo muchas cosas y no creen en todo eso me traje a estar donde hacer como si fuera un trompo sí pero yo todavía creo yo creo en la ley tú crees la ley de Estados Unidos claro porque yo no estoy más montado ahí y escúchame y hablando de leyes es diferente a la de aquí se respetan muy diferente no 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 existen esos tráquetes o que hay aquí en el pueblo dominicano no no por ejemplo si tú eres inocente va a parecer que tú eres inocente sí ok pero al tú agarrarte a ti solo uno tiene que con el frente que viene siendo que te acusa la parte acusadora sí ya tú tienes problemas con el estado el estado que te acusa ya es como viene siendo como el ministerio público claro automáticamente ya tú sabes que tú no tienes cualquiera arriba sí yo me fui confiado y con el volviendo al tema de la señora la señora me dice y me paro al frente cuando yo me paré al frente resulta que la fiscal me abraza y tú sabes que eso no se puede no 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 espérate espérate la señora que te hizo el trabajo te hizo un trabajo con San Miguel claro y te dijo siempre mira a la jueza fue el tiempo de frente y cuando yo voy allá yo le digo hey mi mamá sufre del corazón lo único que le voy a pedir es que no quiero que eso haya culpa mía quédense callados no digan nada y cualquier cosa yo me quedo ahí pues ya yo estoy resignado yo no y resulta que la fiscal parece que la mamá tenía una semana que había muerto de corazón así mismo esa mujer se desplumó y me abraza y cuando esa mujer me abraza yo me quedo como medio y le digo a la señora que va a pasar conmigo tranquilo cuando le dicen a ella que la que me tiene que acusar dice que no que tenemos que dar un segundo chance y no continuamos porque todo el mundo lo necesita un segundo chance wow hasta el sol de hoy ahí tú sales de abajo de esa patana ay ay mi madre bro y a partir de ahí que hicieron tú confiaste creíte porque tú dices que no creías más tanto sí pero lo que pasa aquí es que yo no es que yo no creo le tengo miedo al mismo tiempo tú le tenías miedo claro mi abuela tenía su altar mi mamá tenía su altar ok o sea que yo me crié en ellos tú vienes debajo de eso sí tú entiendo pero nunca te había mentido como de afogado en ellos no porque tenía miedo porque siempre tuve que la casita tiene que estar de lado supuestamente sí antes era más tenebroso ahora hay más falta de respeto claro ahora cualquiera se mete así mismo es bro entonces en qué momento tú decides ya los espíritus te reclaman como 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 un gano ahí es donde viene el problema que la señora no me cobró un peso no te cobró un peso no me cobró pero tú tú fuiste acudiste a ella de nada claro y le digo yo a ella tú como que me vas a indicar a mi esposa porque ahora yo siento más y me calienta unos sudores que no se me quita y más o menos como al año si no me equivoco al año me empieza nada que no puedo bueno iba a los lugares a beber y me iba que no era yo porque te montaba me montaba en la discoteca te subía me subía gran toro ya tú sabes el problema y de repente también había pleito que yo ni me acordaba y ya haciéndome todo mira de ese lado no, no es mentira ahí está mi esposa y bro y entonces ¿cómo tú decides caer? ya no empecé a buscar ayuda porque ya me puse muy nervioso ya no era algo que me daba un escalofrío pero antes de nosotros llegar ahí donde tú ya acudes para decir bueno yo quiero servir esto ¿cuáles fueron las señales que te dieron ellos? bueno mi vida fue un cambio al 100% por ejemplo porque te digo yo estaba rodeado de muchas personas que no eran buenas personas no eran aptas claro pero no era porque yo era ese mi coro esas eran mis amistades y yo me mataba por ello porque esas son mis amistades yo soy cuando yo tengo una amistad o somos o somos o no somos o no somos yo te trato te di la mano porque yo creo en ti porque si no yo lo hago me alejo esos son los códigos de allá de la calle de la calle y hablando de eso yo veo que hay una comunidad comunidad haitiana masiva en libros de iglesia en Miami no llegaste a buscar brujo haitiano ni nada de eso empecé a asesorarme primero porque no quería caer porque hay mucha gente que yo vi que iban a los lugares y tenían que escudir a otras personas y seguí buscando y yo no quería caer en ese acuerdo son mafiosos allá también aparecen personas que nos cogen a relajar por su beneficio entre comillas porque yo digo que tú que trabajas necesito espacios exacto entiendes yo mismo para no brincarte mucho yo duré 7 años sin poder conmigo yo comprando todo para la persona no no pero espérate 7 años trabajando para otro 7 años para para tuve que llegaba a mi casa ok vamos a llegar ahí entonces volvemos atrás tú ya estás sintiendo el caleo frío te monta en la discoteca y estás sintiendo la vaina entonces a dónde tú acudas de la misma señora que te ayudó con el fiscal fuimos de esa señora pero al ser un misterio tan fuerte se echó para atrás dijo que no que no te podía ayudar porque dice que no es normal yo estoy en punto petróleo entonces eso es algo que prácticamente para mucha gente es incorregible el modo de ello venir es el mismo con el tiempo si bien la disfrazaron el tiempo mi punto de vista si entiendes si esa es la manera que él llega es la que está su costa llena real entonces me vamos a buscar ahí encuentro a Cintia Marilla mi madrina a Rubén Hidalgo de Nueva York mi padrino donde ellos empiezan saludos y bendiciones siempre ahí donde ellos vienen donde vienen y tratan de ayudarnos porque donde quiera que yo iba me salían corriendo pero por qué porque es un misterio demasiado fuerte ¿cuál es? ese en la religión vudú nosotros le decimos Bozú madre mía bro entonces cuando quien decide enfrentarte y decir bueno esto es lo que hay vamos a ayudarlos Cintia Marilla y Rubén Hidalgo y como como fue tu proceso como ellos se encargaron de ti que hicieron ellos es el libro que cuando tú no le tienes miedo a algo y tú quieres ayudar a una gente porque esta señora pareció de repente también Cintia Marilla parece que tiene un nombre brasileño pero es dominicana es dominicana es dominicana Rubén Hidalgo mi padrino falleció porque yo estoy iniciado también en el palo Mayombe ¿tú eres Mayombe? sí no 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 pero espérate tú tienes que explicarnos ese proceso tú no puedes dejar pasar esto de que por algo pero antes de tú iniciarte cuál fue la línea que tú cogiste primero la 21 división o la 21 división yo vengo con ella acuérdate que ya vengo dando problemas pero allá hay pocas personas que en realidad trabajan de verdad en Miami sin ofenderla a nadie claro en Miami muchas veces por ejemplo tú te puedes montar pero no quiere decir que tú trabajas exacto ese es mi punto de vista no 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 ¿me entiendes? ese es mi punto de vista cualquiera puede brincar bro entonces entonces como tú dices que ya con la 21 división tú naces pero ¿cómo tú toma el proceso? antes de tú tomar el proceso ellos la señora Mariñe ¿verdad? sí ellos te indujeron a Loma Yume no ella también está iniciada ok pero ahí yo llego a otro lugar porque tú sabes que lo tuyo te guía exacto a donde tú tienes que ir pero yo llego a muchas personas tú tienes que escuchar lo tuyo exacto yo llego donde Cintia Mariña y Rubén Hidalgo una bella persona en New York es ya yo estoy trabajando prácticamente ya estoy brincando con mi punto reclamiento asentamiento bautizo que mucha gente cree que todo un solo no ¿qué tiempo duró ese proceso? alrededor de 7 o 8 meses 7 o 8 meses o sea tú estás desesperado tú entiendes que puede durar más no pero aquí aquí una gente con dos días ya de brujo no 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 eso hay que respetarlo pero lo que te quiero decir con esto es que el refrescamiento te va a abrir el cerebro eso es una licencia para trabajar real aunque ya aunque tú no tengas ni el bautizo ni nada tú trabajas normalmente exactamente agarra por ejemplo refrescamiento otra cosa no quiero tampoco que nadie se ofenda no todo el mundo bautiza hay un solo misterio que sabemos que bautiza nosotros exactamente si eso es así ¿me entiendes? seguimos nosotros lo que hace es que dan puntos exacto por ejemplo punto de San Santiago punto de Anaísa punto ahora San Carlos Borromeo que es Papa Candelo señores mírenlo aquí con gracia la misericordia más luego yo quiero que tú le expliques a la gente de este panel de abeja que tú tienes aquí de abeja señores eso es prosperidad en todos en todos los sentidos y para todos no para mí solito amén bro entonces ok tú duras ocho meses en ese proceso claro ellos ellos qué tipo de preparación fue que te hicieron y vinieron aquí no ok acuérdate que yo estoy residiendo allá si hay unos puntos que hay que darlo aquí obligado ok cuando estamos allá para no te voy a ir punto por dios que me dan el punto de refrescamiento ya yo siento como un alivio ya los misterios me empiezan a hablar el desarrollo mío empezó con un vaso de agua y una vela con un vaso de agua y una vela una vela de cinco pesos la fuente principal de energía es el agua amén sí porque es parte de los cuatro elementos claro y por eso le digo a todo el mundo no se encierren en un solo círculo porque en realidad nosotros no necesitamos nosotros somos un abanico de cultura amén así es me dan el refrescamiento viene el asentamiento viene el bautizo ya ahí gracias a dios el misterio empezó a trabajar San Carlos en qué tiempo empezó a trabajar candelo gracias a dios se metió y me quitó ese pesito que yo tenía con bosú wow eso igual cuando me estropegai eso también me cortaba cada rato ¿Fegai te maltrataba? claro si la materia porque yo era un poquito desobediente o sea yo no quería acertarlo al 100% porque lo que yo pensaba era que todo caballo misterio se queda sin familia y yo quería tener mi familia o sea tú entendías que los espíritus si tú lo atendías ellos tú te ibas a quedar sin familia sin hijos sin nada ¿cuántos caballos misterios tú conoces con su familia estable? bueno realmente ahora mismo todos ya usar su familia estable estable tú sabes que en todas las relaciones hay problemas claro eso no es un mito exacto vi en ese momento me dieron los puntos me dieron todo para no cansarte mucho porque tú sabes que el misterio como por temporada hasta que el misterio lo eliges que en realidad conoce tu cabeza trabajé un tiempo con Gede fue tenaz también por la forma de Gede el invoque que yo no estoy acostumbrado tú sabes entonces eso es lo que le gusta a la gente eso es lo que le gusta a las mujeres y yo estaba medio incómodo yo soy una persona que tengo a mi pareja gracias a Dios subió San Carlos Romeo y viene Candelo Cedife Candelo Cedife ¿qué pasó a partir de ahí? un cambio total una paciencia yo era una persona un poco violenta y me da una paz y una tranquilidad y un control en mí muy diferente ya mi familia también dicen porque todo el mundo tú lo ves que yo hablo y dicen yo puedo hablar mentira pero de que yo me la cree otra exacto tú puedes engañar a una gente claro pero tú como tú te crees tu propia mentira exacto no hay forma ya mi familia ya tiene una estabilidad al 100% una tranquilidad una firmeza en la tierra amén cambia un bufegallo el príncipe o sea de 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 Candelo tú pasas a un bufegallo y en qué momento reemplazarte a este también no nunca se reemplaza tu papá es tu papá todo el tiempo real es lo que busca la manera de protegerse de no ponerte como para que todo el mundo sepa quién es tu papá porque en realidad nadie sabe exactamente no y es una manera de protección porque así muy difícil la gente te llegue porque a veces la gente te va a hacer un daño con él y hay otro protegiéndote los jóvenes allá decían que eso era para viejo cuando ellos llegan a donde mía a la florida que yo llego a los lugares a trabajar dicen pero ¿dónde está el brujo? muchas veces había comentarios decir que el brujo es bueno dicen que yo te sentaba al lado de él los hijos de las personas se identifican conmigo o sea ellos te subestimaban en un sentido no si si no porque no me conocían la mano ya no cuento ok de las personas por ejemplo hay personas que llevan a mi casa recomendamos tres gente diferentes yo me quiero bautizar yo me quiero hacer un punto donde yo puedo ir vete donde es Luis Candelo y yo vivo a una hora y media a la florida ahora y voy a llegar y llegan allá yo tengo 17 y 18 años con personas de la misma casa que viven en mi casa todavía ahijados de mi casa trabajándole todo el tiempo wow bro entonces ok ya tú estás trabajando cuando llegas a tu vida que pasó que hubo de diferente un cambio totalmente y no nada más económicamente para mí es la vida mía yo nunca voy a negar a mi papá amén para llegar a una vida para la prosperidad tranquilidad armonía incluso a proteger a tu esposo y tu familia porque un padre es celoso de sus hijos amén eso es así y ahí ya creo que complementé y tengo muchas personas porque yo he tenido 60 o 70 personas ahijadas de la casa ahijadas ahijadas una mano sin clientes y pregunta tú haces fiesta aquí también claro cuando tú haces fiesta toda esa gente viene de Estados Unidos noviembre 4 se abre la casa para todo el mundo venir ok seguimos allí en Estados Unidos bro entonces tu primer trabajo que tú haces cuando volvemos atrás cuando tú no creías en la religión o sea no le tenía miedo porque esas fueron tus palabras le tenía miedo ¿cómo fue tu primer trabajo tu primer encuentro que tú dices bueno déjame trabajarle a esta gente que yo ¿cómo fue? el chequeo hermano yo le pregunto a mi esposa pero ¿cómo yo voy a chequear a él si yo no lo sé? mi esposa me dice tú puedes yo puedo ¿qué? si yo ni siquiera hacer lo que voy a hacer me dice el viejo te dijo a ti que te parara ahí adelante que te he cargado el hermano ahí está mi esposa que es el testigo la ten y mucha gente ahí llega la persona con un problema tú sabes que que llega con una gente que tú no conoces de pingas y nadie que ve tú tienes tú tienes que adivinar entonces yo digo yo soy la persona que yo la mentira yo la detesto a mí no me gusta y le digo a mi esposa mamá yo me voy a sentar aquí pero yo no sé qué va a pasar de este lado pobreza el dios que está en la tierra tú dices o sea que tú es que yo no voy a inventarlo es que yo no me voy a hablar mentiras yo mismo ¿y qué pasó, bro? me siento en adelante cojo mi pañuelo sacudo mi pañuelo mi mujer con la campanita el tiro en el ladero pregunta excusa ¿verdad? tú decías ella tenía algún conocimiento estamos en los mismos pero la confianza la confianza que ella tenía porque vimos cosas que nadie la puede improvisar ay mi madre viene la muchacha y me siento yo y cuando me siento así como tú llegaste hoy que yo estaba alegrioso así mismo fluyó todo hasta son de hoy esa persona todavía está con yo está contigo wow con gracias a mi sercoño ay mi madre bro entonces que pero subió el viejo no subió ¿qué pasó? sí subió gracias a Dios ¿cuál fue el primer proyecto? ¿cuál fue? ¿eh? ¿cuál fue? no subió Candelo Candelo resolvió siempre o sea Candelo y San Miguel siempre me tiran la toalla te tiran la toalla ok bro entonces y de ahí ¿cómo ¿cómo siguió fluyendo? yo tengo confianza no pues ya el primero ya me gallo yo no suelto a pelear en cualquier lado mi mujer me empieza a contar lo que pasó la persona viene y me abraza agradeciéndome y de ahí para adelante lo que se abrió fue algo que nadie sabe ok o sea que ya ya de ahí adelante ya tú prácticamente te bautizaste como un gato ella como que crecía algo claro sí sí ella puede hablar diga no recordándole que ya ahí ¿puedo darle cámara? a mi esposa sí dígame ya ahí se abrió la casa ajá empezaron a llenarse la casa y a llegar todo el mundo porque ya sufrió de Nervís Carmelo y nosotros normal como wow somos el boom ahora hasta que ya él fue evolucionando ok a los otros pasos con gracia a la misericordia bro y una pregunta tú sabes que aquí normalmente no sé si tú lo has notado porque eso es algo que se ve a legua existe la guerra entre los hermanos espirituales entre los honganes no todo pero algunos se tiran uno con otro en donde tú vives es así también si hay que probar te probaron te llegaron a probar si haitiano o dominicano de los dos lados y cómo cómo fue ese proceso cómo te probaron a mi hermana mi hermana no sé mi pobre ay mi madre mi hermana como nadie sabe quién es ella fueron a hacerle algo una señora de New York jugaron el esposo y yo estaba trabajando no yo no me voy a callar esto es poblano claro y fueron a trabajarle para limpiarla y yo estoy trabajando con mi padrino y me empieza un ataque y cambia entonces viene en mi tensión y me dice vamos porque nosotros el palero se come el muerto los muertos puros que tiran es para ellos como como los paleros o sea el palo mayor el que esté iniciado el muerto lo recoge recibiendo wow entiendo ok entonces como esa persona venía y ellos me dieron ese día limpiamos cuatro personas yo creo cuatro muertos me lo hice encima y yo le dije a mi padrino vengo ahora y me dice tú no vas a llegar a la esquina con todo lo que tú tienes arriba que tú estás haciendo digo hay un problema con una hermana mía o sea pero tú la hermana tuya no te comunicó tú no sabes nada esos son los muertos que te están hablando y me dicen a mí yo cojo los muertos me los tiro encima los muertos puros y llegamos al lugar cuando yo llego allá mi hermana se sorprende me dice ¿qué pasa aquí? digo ¿qué es lo que van a hacer aquí? no que me van a preparar unos baños me van a preparar esto le digo no mentira así te están vendiendo ¿cómo va a ser así? no tu marido te trajo para manzarte esa señora la buscaron para eso tú estás loco diciendo hermano tú sabes que la familia no es lo mismo como uno está cría junto no va a creer igual que una gente que viene de la nave que digo está bien a ratito llama a otra persona que es del mismo entorno de nosotros sin nadie llamarla doña Asuna rezadora caballo Miterio San Miguel y la llama a ella y se aparece también en la casa cuando llegamos allá sale la señora vamos a reservarnos los nombres y llega ahí cuando ella llega y me ve llega con Anaísa montada la señora bailándole a todo el mundo pero a mí me equiva baila al otro y me equivo tranquilo cuando viene la señora que me va a saludar que me da la mano digo agarra esto con esto y le suelto tengo pruebas eso lo he inventado tengo personas que puedo llamar ahora mismo y eso no hay problema la señora cayó en una esquina la que tenía Anaísa y lo primero que está pidiendo es perdón mi misericordia yo no sabía que era para eso que me trajeron digo tranquila que no ha pasado nada párese le ayudan a parar se separan la señora está bien cuando vuelve y me da la mano le suelto se hinca a la señora o sea tú le diste los muertos fue acuérdate que en el saludo tú puedes recoger si claro si y digo tranquilo cuando me da la mano otra vez se hinca tú me dices perdóname yo no sabía lo que estaba haciendo a ver si exactamente yo tengo un hijo y mi hijo no tiene la culpa de esto el niño tenía problemas un niño con síndrome de Down ¿cómo le dice eso? si síndrome de Down de esos muchachitos especial yo lo que le respondí le dije pero eso no es fácil eso es fácil aquí no va a pasar nada recoge lo mismo que tú vas a prepararte y no deje nada y llévate el todo y tíralo en el mano si tú dejaste algo aquí la consecuencia no soy yo que la mano ya tú le dasis al otro día por la mañana según dice mi hermana se levantó ah porque tuvieron un lío el hombre que no sabía lo que estaba y se hizo el borracho echaron todo y lo fueron a llevar cuando ellos llevan eso al mar mi hermana me llama que es como yo sabía que yo por qué me llamo digo no nada pasó ese problema la señora recogió todo más nunca volvió más nunca más volvió mi hermana otra vez segunda parte busca porque cuando tú estás desesperado por allí no es lo que pasa si tú tú busca allá busca allá eso todo eso es Miami busca un haitiano tú hablas río si ella no habla río el mario no habla nadie habla sube el misterio y nadie lo entiende si ya llego yo de sorpresa otra vez limpia a la muchacha a mi hermana con los mismos animales lo meten a cocinar para dárselo a comer llego a llorero ya casi se lo iba a comer llego dígale que dije yo que si quiere que no lo vamos a comer y yo entre los dos pero usted no se lo va a comer yo creo que si tú agarras y coges un trapo y te limpias tú no puedes meter este celo porque por fuera imagínate en el estómago exactamente en un segundo con lo que cuidamos el hombre dice hasta son de dos de ahí para adelante mi hermano dice lo que pasa es que ese misterio cada vez que viene te dice la cosa y es obligado que me pasan ahí yo no quiero que me diga y ella está ahí que yo eso no es que inventaba ni nada y así un sinnúmero de cosas que te dejan saber que tú tienes algo que tú tienes algo realmente o sea que tú tú llegabas a los lugares sin 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 nadie decirte simplemente lo espíritu ok bro volvemos atrás a mí me gusta siempre indagar no claro como lo más llombe ¿verdad? lo para lo más llombe cargan los muertos ¿cómo funciona eso? primero se empieza nosotros todos lo hacemos con ceremonia principalmente el palero que es lo que yo te puedo hablar sí el palero ya de por qué tú te rayas por ejemplo viene el palero el engueyo que viene siendo un niño aprendiendo lo que es la lengua aprendiendo todo sí ya viene cuando tú eres tata sin prendas prendas solo calderos aquí ustedes le dicen como si fuera en el laiquiano dicen bueno ¿verdad? así que le llaman sí cada caldero tiene 2 y 3 o sea cuando tú te refieres a caldero ¿qué es? es una ganga un caldero como del tamaño de ese pilón y lleva muchas hay cosas que no lo puedo decir lleva tierra de 21 lugares entre progreso y cosas malas ok principalmente la de cementerio el banco los hospitales de ahí es que tú vas a dar cualquier cosa por si acaso ya de por qué tú te inicia el padrino tuyo te da un conocimiento para que tú puedas agarrar y absorberle sí ok entonces que ustedes inician ¿qué tiempo dura ese proceso? depende del desarrollo espiritual que tú tengas cuando yo entré al palo mayor me meto bien que pasar de una vez sin conocerla porque tú tenías un desarrollo un desarrollo espiritual muy fuerte bro pero de dónde proviene lo que es el mayombe porque tú sabes que aquí en la República Dominicana nosotros no usamos sería colombiano ¿colombiano? es que no cubano cubano lo mayombe ok lo mayombe eso es igual que la santería lo usa también lo 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 como se llama lo venezolano y también los colombianos claro los mayormes y eso son eso es por decirte diablo cerrado ok bro y que te lleva a usar ese tipo de espiritualidad un dominicano prácticamente vivir en un batey porque guerra yo supongo que antes de ese municipio era un batey que te llevó a tomar esa decisión en los Estados Unidos no había mucho o sea yo soy uno por no decir que yo soy uno el único hay mucho que sí que estamos luchando por adelantar y dejarla reconocer por lo menos de Weapon Beach hasta Miami incluso Chicago yo he ido a Colombia he ido sin número de lugares a trabajar eso ok ¿me entiendes? con la 21 con la 21 y el palo eso eso es eso es quítale eso esto aquí si quita el vaso es el tablero con un modo de investigación ¿cuál es la función de esto bro? ¿me puedo parar? claro si claro por ejemplo esto es tema de la olla casi siempre se siente que consulta no para dar la espalda a los del altar ok estos son signos si cada signo te dice de donde viene el problema de cada persona por ejemplo el lado derecho es Bachenche viene siendo el bueno Malongo este es el malo y aquí te viene hablando de diferentes lugares esto es Bundara Bundara viene siendo hospital cárcel o cementerio o sea que cualquier cosa que caiga aquí me dice exactamente por donde viene el problema de la persona me voy a poner el lado contrario ya cuando te viene hablando y te cae aquí te viene hablando de problemas legales o sea si llega pero que es lo que lo caracole por ejemplo antes de yo sentarme yo tengo que obligado a rezar y aclamar el que consulta conmigo incluyendo la entrada va a sacar licencia tan grudente cariño le saco permiso a Dios que es ambia para contar Bachenche arriba y todo para todo consulta de ahí en adelante se empieza con un padre nuevo viene aquí cualquier problema que viene con tus hijos o separación y si cae en el centro que pasa depende cada círculo es malo dentro de Bachenche hay secretos que van por lo menos el tablero no tiene secretos ahí te dice donde tu naces donde tu mueres de que tu te puedes cuidar y de que no el palero viene siendo judú cerrado guau me entiende vaso de agua una vela y de ahí empezamos con la fecha el nombre la fecha de nacimiento nombre y apellido y de ahí sale todo lo que tenga que salir en adelante por ejemplo cuidando siempre que obundar a los pecados obundar es una maldición cada símbolo símbolo representa la gente lo ve y piensa que es que es normal cuéntate que esto es fuente de energía esto viene del mal y eso viene de la profundidad parte de los cuatro elementos modo de consulta profunda saludos principal y se va a salud a los cuatro vientos solo a calle cruz exactamente calle cruz de camino como que le dices si cruz de camino de ahí en adelante empieza la consulta se tira el chamalón de una vez te puede decir la vida entera desde el precedente pasado y futuro o sea que ustedes no prenden vela para hacer aquí en una sola o muerga ok si ya después que tú lo tiras en adelante puede que con un solo tiro yo te diga presente entiendo o sea ustedes usan el término del fuego que parte de los cuatro elementos y también usan lo del mal que son los caracoles ok cada uno de los cuatro elementos son principales cuéntate que nosotros nacemos de la vegetación si entiendo si por ejemplo igual que nosotros que san santiago va a ir dicen ogun ogun trabaja con él y trabaja en el monte y ahí se sabe si tú eres trabajador o no eres trabajador changó y cada uno de esos símbolos ahí viene donde tú fluyes y cuál es la solución del problema que tú tienes amén exactamente bro entonces en el en que ellos ellos empezaron a respetarte lo mayor claro porque tú no adelantas hasta que tú nos demuestras que tú eres la prueba principal viene en tu casa si los tupos padrinos te pruebas si es verdad o no y qué tipo de pruebas te hicieron a ti por ejemplo él estaba consultando y tenía una gente ahí consultando y yo estaba hablando con la señora y la señora estaba normal y él me mira y me dice me ha dejado que tú crees que es el tío y hay que pedir permiso respetando a los mayores todo el tiempo lo primero es el respeto aquí en el palo mayor él me dice le digo con licencia a mi padrino puedo hablar o puedo emboar me dice sí ella no viene a eso ella tiene un problema esto y esto y así para no entrar en profundidad tiene esto tiene aquello pero tiene que tener cuidado porque hay una persona que está secando cuando yo le digo así la mujer se echa a llorar mi padrino se queda mirando pero acuérdate que yo estoy pensando que yo lo estoy bajando no mi padrino le creció dice no es semejado y me dijo siéntate se paró él y siéntate tú termina de consultarla cuando me dijo termina de consultarla que la señora viene y dice como siempre que yo le digo ojo me dice dame tu número yo le dije no es que mi padrino el muerto del foco y me habló no fue el mío no fue el túno claro sería una falta de respeto mía yo empecé a quererle quitar al cliente a mi padrino wow o sea que lo mayombe como usted le llama lo mayombe bregan más con los muertos claro directo ok ok y cuál es la diferencia entre espíritu y muerto por ejemplo nosotros decimos muertos por ejemplo puede ser personas que hagan fallecidas ok por ejemplo viene de cualquier espíritu por ejemplo de altura con tu blanco puede ser un misterio sí exactamente y ahí viene el cambio entre una cosa y la otra ahora ustedes dicen diablo pero para nosotros no son diablo no yo no ese término yo no lo uso yo tampoco no me gusta porque quiero que lo estoy ofendiendo y eso es una manera real entiende el espíritu ajá viene hacia uno por ejemplo no es lo mismo que se te pega un muerto que se te pega un misterio exacto cuando ese muerto sale antes de que ese muerto llegue tú coges toda la la forma que murió el estómago como si fuera náusea dolor de cabeza ajá todas las señas que eso antes de que falleciera tú la coges exactamente ok bro y qué pasó a partir de ahí con la señora bro darte un traguito darte un traguito yo pues ¿cómo llegaste tú a esta ley? eso va a ser ¿seguimos? sí claro estamos en vivo estamos en vivo bro este interesante ajá el palo tiene mucho que hablar de la maicita no 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 y nosotros deberíamos de aprender muchas cosas de lo que es el palo el palo mayor principalmente respeto a tu mayor ok si tú eres menor que cualquiera de esas personas en desarrollo tú tienes que tirarte y esa persona te levanta cuando tú hablas tirarte ¿cómo así? por ejemplo si yo soy hijo por ejemplo de ochín yo me tengo que tirar en el piso y doblado si soy hijo de changó tengo que poner la mano para adelante y los pies para atrás entonces me topa me saluda y me levanta dejándome saber en la lengua que así mismo cuando yo te levanto así mismo sea tu vida wow o sea que lo más parecido que nosotros tenemos aquí alcanzó claro alcanzó y llegaste en un momento también a tomar ese paso todavía no ok porque yo soy de los que tomo la cosa cuando la necesito exacto porque hay muchas personas que porque tienen lo económico exacto creen que yo puedo recibir todo y eso lo hace ok bro y que te llevó a tomar ese paso de llegar al mayor volvemos atrás yo estaba trabajando porque yo trabajo aparte si construcción ok y yo a eso cuando vamos subiendo porque me pasaba mucho que yo pasaba y la luz como que se quemaba cuando yo iba pasando se iba la luz o se apagaba o sea en lugares normales igual yo estoy incluso todavía manejo y lo que voy pasando por cualquier palo de luz se zumba la luz entonces yo a eso yo nunca lo he podido descifrar y tampoco lo voy a buscar o sea el dueño de los rayos en lo mayor no es changó changó si entre rayos está viendo que yo tengo cierto conocimiento no y déjame decirte si tú te pones a mirar que guía nosotros tenemos la 21 división que regla nosotros tenemos que seguir yo no veo ningún libro que diga la regla exactamente que hay que seguir exacto el palo la tiene si cuál cuál es la regla la del congo claro o sea que según lo que tú nos está explicando ahora la única que no tiene una regla específica es la 21 división una división tú te montas y mañana tú puedes estar consultando si entre comillas si porque vuelve y digo montarte tú te puedes montar trabajarle otra exactamente por ejemplo yo no te puedo entregar a ti algo que yo no he recibido real como puede ser que tú vas a una casa y esa persona ni siquiera tiene un punto de levantamiento y te puede bautizar pero no soy quien para indagarla como la gente por ejemplo tú agarres y le das la mano hoy como mi hermano elvin morota morota monito 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 saludo mi hermano mi hermano ay que tengo 21 años conociéndolo una gente que hoy no tiene ni siquiera un refrescamiento puede levantar esto como tú puedes hacer darle un refrescamiento a alguien cuando tú no lo has recibido y que tú opinas de mondife quién para mí mondife mi hermano la máxima la cama claro luminati como dice un término también medio feo ya que tú tocarte a mondife para no salir de los conceptos como tú lo conoces a él en qué momento ustedes llegan a unice nosotros prácticamente los dos estábamos iniciándonos prácticamente ya mondife estaba empezando no recuerdo bien porque nosotros nunca llegamos a averiguar cuánto tiempo tú tienes él era amigo de mi hermana primero después amiga de mi hermano y después amigo mío hasta ahora hasta el sol es un amigo una persona fabulosa que a todo el mundo no le gusta que le digan la verdad en la cara darte una cosita que le digan que le digan su verdad en la cara es otra cosa exacto o sea que ustedes tienen más de 30 años ya conociéndose eso es 21 21 años y tú entiendes que como un gas es bien claro ya no gusta los trabajos hablan exacto no soy yo que lo tengo que decir es su trabajo que lo está diciendo exacto su trayectoria es real claro muchas personas creen que es uno controversial porque dice la verdad por ejemplo yo voy a una casa si tú trabajas no trabajas a mí no me importa siempre y cuando tú no estás haciendo lo mal esto si no me conviene yo me pago yo voy a tu casa tú me invitan y como amigo mío yo te voy a decir hey tú no puedes hacer esto no te cuida por lo menos depende a lo que tiene que ver la la como donde tú naces las reglas que cogen por hablándote así la doctrina la doctrina de cada casa y ustedes tú y Montifé tienen alguna anécdota que ustedes hayan vivido juntos Montifé la primera que yo lo vi se sentó en un fogón prendido y cuando Montifé agarró él no estaba ahí si no me equivoco creo que era Candelo que se sentó en un fogón había una fiesta ajena no puedo decir que hay problema tío y agarró el marido y lo restó de una manera Montifé o sea Candelo en cabeza de él y cuando Moronta Montifé llega dijo está caliente la zona qué pasó el viejo dijo el tipo para adelante el tipo dice dice Moronta él va a hacer que me maten a mí pues yo veo ese hombre mirando hace rato y yo no sé por el hombre había llegado de un lugar y lo echó para en ese momento había llegado hasta mantenido lo dijeron y donde donde fue eso o sea en guerra en guerra ok bueno vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí bro te quiero y tú sabes que tú eres mi hermanito la cabra la cabra ay rompe rompe ok marito entonces y en algún momento tú no 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 tomaste un paso importante en la espiritualidad aquí en la República Dominicana el problema que yo yo no quería venir para hablar teclado yo venía así prácticamente por cuando había un cabo de año una fiesta de mi casa porque el miedo mío era el asma el asma pero pero que tiene a ver el problema con tu asma la vegetación yo pensaba mucho que tenía que ver con eso una planta porque decían que podía ser una planta y no es nada de eso nada de eso emocional emocional entonces ya cada vez cuántas veces al año tú vienes bueno yo ahora estoy viniendo cada dos meses y medio tres máximos y cuando tú vienes tú trabajas aquí también recibes la gente y cuando hace fiesta hace fiesta aquí y allá y aquí y allá ¿cuáles son tus fechas épicas de hacer fiesta? por ejemplo el viejo ahora recogió el 4 4 tenía su cumpleaños 4 de qué fecha de noviembre de noviembre es el reto que él me tiene y cuándo va a ser tu próxima fiesta aquí el 4 de noviembre y veremos verlo aquí con Dios mediante si Dios quiere aquí me va a tener le vamos a dar derecho por ejemplo yo le voy a regalar lo que yo me han devuelto a mí muy particular no es tú sabes que el ministerio casi siempre pide ¿verdad? por decirte así y en mi cabeza lo hace diferente yo no sé por qué que estábamos hablando anoche fue más sí de eso mismo que porque en mi cabeza en vez de la agarrar y exigir él da él en vez de exigir te da sí por ejemplo viene una persona tiene un problema que no ha pagado su renta por decirte así o tiene un problema y se saca el dinero del bolsillo y dicen de eso tuvo una buena experiencia y mala vez yo había cambiado un dinero y nos fuimos por un legal esto y cuando llegamos allá había un problema que había que pagar a los valeros y una vaina así en una fiesta sí y resulta que subió él él el día antes él subió y agarró y el dinero que yo cambiaba hizo lo del autor y le dijo resuelve ¿eso fue aquí en República Dominicana? la victoria wow mano no por el dinero esa gente son locos conmigo con ese misterio no nada más por eso porque antes de eso ya yo lo estaba buscando y de ahí en adelante ese misterio muy mencionado él abrió la línea aquí ahora abrió la línea dijo que como que quería darle a su pueblo darle de comer ok bro hay algo que me llama la atención cuando yo llegué aquí y este panal de abejas cuéntanos de esto señores miren esto aquí miren esto aquí para que ustedes vean que yo no estoy inventando porque a veces uno habla y la gente entiende que uno está inventando miren aquí nosotros tenemos ya prácticamente una hora y pico de entrevista y esto está normal como que no había pasado nada como que no hay nadie igual pueden tocar pueden fumar pueden hacer esto aquí háblanos de esto bro ¿cómo surgió eso? nosotros hicimos el altar ajá y cuando hicimos el altar ya que no teníamos teníamos ready a mí me toca partir para Estados Unidos otra vez y yo me voy cuando yo me voy para allá resulta que yo le digo a la mujer mía me tengo que ir para terminar el altar lo que me falta para ir para allá en la noche y me sueño baño dulce aquello tú sabes cosas que le dan a uno si cosas normales oh y cuando yo voy a abrir la puerta que yo me tomo con eso o sea que yo le tengo miedo a eso eso no es que no eso no sabe cuando va a picado cuando va a atacar real y vengo yo y ahora ahí está el panal no todo el mundo sabe que el panal de ahí por ahí hay una señora que trabaja viene y se aparece de la nada y me dice no lo quito tú lo querías quitar y tú yo he visto lugares y nunca la he visto quieta no 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 señores miren miren aquí otra vez vamos a darle un camarazo miren aquí cómo está esto aquí y nosotros estamos aquí haciendo la entrevista ajá cuéntanos bro el señor el señor el muchacho que trabaja aquí es haitiano nativo y él habla un poco español y me dice patrón no quitar digo como así no no quitar de eso es bueno digo no vamos a dejarlo pero yo tengo un calentamiento que le hago a la gente de aquí cuando yo llego me lo primero como dice no tope a dentro que la veje benélica con la bulla no fume ni eche humo cuando o sea tú fumaste hiciste esto igual lo puedo hacer cuando viene la gente lo paga lo van a tocar y me dicen dónde vamos a tocar y se me recuerda ese espíritu me dice entra toca tocaron ellos ahí y vinieron los puntos la noche la noche entera tocando y lo primero que dicen y sabes aquel que tú le hiciste pero yo estaba más asustado que él subió el viejo subió fegallo trabajó la noche entera y la veje se movieron no se movieron ni se movieron ninguna entonces y ahí en adelante si tú te puedes mirar ahí atrás yo tengo para mudarla sí y lamentablemente no no aquí no pasó aquí no pasó suficiente ellas se metieron ahí y ellos saben por qué eso tiene un proceso pero lo que me ese canelina verdad claro pero por qué ese punto por qué cogieron este lado aquí y si tú te fijas cogieron el lado dulce claro porque donde está metrés y lío el lado san santiago entonces que ellos no se equivocaron miren aquí señores es algo increíble miren aquí donde él tiene el lado dulce miren aquí con gracias a la misericordia bro y tu altar muy bonito por cierto nuestro altar nuestro altar con gracias a la misericordia nunca es boquita ok bro y cuáles son tus fechas épicas de fiesta tú tienes una fecha épica o simplemente son los cuatro la fija fija es la del cuatro por ejemplo yo obligado dos veces al año tengo que comer con toro ¿por qué? obligatoriamente cuando el cemiterio Gran Toro hizo sal de tiro me dijo que si yo tenía que matar por lo menos dos toros mínimo al nombre de él y te voy a decir algo nunca me ha faltado una serie de atlado y eso es punto de firmeza en la tierra por ejemplo me dijo ¿qué pasa si una gente da 100 y tú dame y lo fácil que lo abajo es el que tiene 100 entonces tú quieres trabajo que le estás arriba o sea tú dame sin nada todo el mundo mucha gente incluso me pusieron como que en el palo tú llegas a Chivo ya cuando tú llegas ahí tú en otras cosas volviendo a los palos ya que tú lo mencionas ¿cuánto son la escala de los palos mayónbe? bueno yo soy Tata Taten Ganga Taten Kisa y Taten Ganga ¿qué significa eso? por ejemplo cuando tú te rayas tú eres gay ya te dije el principio ya de ahí adelante te sacan por ejemplo el muerto tuyo por ejemplo yo soy hijo de Salamanda me tienen que entregar Salamanda ok o me tienen que entregar Lucero tú naces de por ejemplo en el palo de Lucero como el sincretismo cuando viene ahí yo soy una gente que a mí nosotros dejamos de pagar renta para yo terminar lo mío la renta o sea tú te atrasaste en la renta cuando yo daba ese paso yo me lo daban de una vez o sea yo el dinero que tenía para pagar mi renta yo se lo daba para terminar la ceremonia que yo tengo y el proceso de hacerse palo mayónbe es más caro que la 21 división o es lo mismo te puedo decir que sí porque lleva muchas ceremonias y varias escadas tú no te quedas en el mismo lado ¿cuáles son los tipos de ceremonias que usan? si se puede saber claro aunque tú no cuentes los puntos pero principalmente como en todos lados tienen que iniciarte tienen que entregarte a los guerreros y no te los entregas y a esos al changó o bum claro eso viene del lado obligatorio porque el palero no te lo tiene que dar incluso muchos paleros son tienen esa ceremonia tiene santo hecho y son paleros escúchame cuando tú dices paleros tú sabes que aquí los que tocan palos a nosotros le llamo paleros pero en la religión mayónbe ¿qué es lo que un palero? tú ves eso que tú dijiste y eso mismo pensé yo el primero que yo me tope con el muchacho yo me tope ¿está entendiendo? ¿cuándo? ¿puedo volver atrás un momentico? claro que sí para que más o menos entiendas no, no, no dale para allá es porque ya yo me hice lo que me hice en la 21 división que ya yo estaba trabajando ahí que yo te dije trabajaba construcción yo subí sí y lo que yo voy subiendo una escalera yo te dije hay algo que no sé que apaga la luz o se va la luz en lo que yo estoy subiendo una escalera que estoy subiendo viene alguien bajando estamos hablando por decirte nueve, diez pisos para arriba y lo que yo voy subiendo me pasa alguien por al largo no me pasa por al lado yo le digo mi hermano una pregunta el cubano me dice ¿qué volar? ¿qué tú te hiciste de religión? me dice ¿cómo tú sabes que yo me hice algo de religión? le dije no sé por qué pero me di cuenta yo puedo hablar contigo me dice a las 12 no vemos abajo él no me vio ni yo lo vi todas las luces se apagaron cuando viene a las 12 yo estoy creo si no me equivoco como en el décimo piso arriba y bajo fuerteado para abajo a las 12 yo empiezo a buscar al hombre porque yo no lo conozco ni lo vi y lo que está ahí al lado me dijo que va a estar al lado del forlín cuando yo llego donde él me dice que volar digo eres tú ¿qué fue lo que tú te hiciste? me dice primeramente ¿cómo tú sabes que yo me hice algo de religión? tú se sentiste aquí le digo yo sentí cuando yo iba bajando eso ah yo yo me rayé yo soy palero digo pero para tocar digo pero para tocar tú no necesitas hacer nada eso tú lo que necesitas tú piensas que es palero igual que aquí aprendí a tocar me dice no es una religión te estoy hablando algo que yo no sé ay mi madre y le dije ¿tú sabes qué? yo me quiero hacer lo mismo que tú te hiciste dice fue que tú sentiste algo sobrenatural eso Dios solo y cuando yo lo veo me dice el muchacho pero ¿cómo tú te vas a hacer algo que tú no sabes ni qué es? digo eso es fácil tú eres el puente preséntame a tu padrino yo me lo voy a hacer quien sea yo me voy a hacer dile que no importa que me diga el domingo fue más ¿verdad? me dijo vamos a ir el domingo mentira el viernes fue un viernes después el domingo cuando llego ayer el viernes el padrino no está ahí al otro día me dejó esperando al otro día voy otra vez me dejó esperando todo eso en Miami ay sí no y cuando llega a la casa me dice me voy a rayar yo no sé lo que es eso pero me voy a rayar yo dije yo no sé pero nos vamos a rayar le digo ok vamos a rayar usted rayate también no pero así fue como empezamos ok le dije vamos a rayar le digo vamos a rayar ok y así mismo fue rapidísimo bueno una pregunta ¿es dominicano? no ah pues yo estoy escuchando ok 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 valentía ok yo creo mucho ¿cómo se llama la Santa María? ¿cómo es? la virgen del Carmen la virgen del Carmen la virgen del Carmen ajá yo no me voy a hacer nada solté eso no porque que yo no sé que yo me voy a hacer y lo que yo digo seguro de Dios que me está bloqueando cuando llego allá me dice no te vayas el padre mi padre no sé apareció no ya no no estaba ahí y está un hermano de José que Dios lo tenga siempre fuerte que mi padre no falleció y me suelta en ese tipo enamorarme la mujer oye que prueba en tu cara te lo enamoraba si estaba perdiendo pero es una prueba por un señor mayor tú sabes que uno lo coge más es como para que tú te fueras y empiezo yo dice dice me dice hermano amigo me dice hey tranquilo que no sé nada yo soy borracho yo sé yo sé que borracho yo lo que estoy ya hirviendo porque la falta de respeto a mi no me gusta y mi mujer tranquilo y ella caminando y él atrás de repente llega el padre lo mejor que me ha pasado en la vida buenas tardes vamos a estar Carlos Ramos Chapellín wow Manguala tiembla tierra que significa Manguala tiembla tierra el hijo de Obatala y Obatala en la 21 visión quien es eh batala no sé si pero Obatala va en toda la cabeza te voy a decir ahora ok seguimos que sucedió cuando él apareció viene con mucha corte si no disculpen aunque lo habían explicado si me dice yo me quiero rayar dice no mi hijo eso no es así digo no pero vamos para que me rayen dice no tú tienes que esperar eso vamos a ver vamos a chequear que vamos a ver si tú mereces lo más rápido posible pero tú ni siquiera sabes cuánto me pides el de cuánto es que yo voy a hacer lo que tengo que hacer ay mi madre me chequeó supuestamente denguelle pero lo que me está chequeando yo me monto ahí me monto en su emiterio en la mesa resulta que ese emiterio servía a su abuela en Cuba y le habló de su pasado cuando habla de su pasado o sea en vez de consultarte a ti tú lo consultas a él el bully es que el cubano bien protector con el padrino es como esa abeja para tú llegarle a la reina tiene que mover la toy o sea a mí me pusieron prueba de todas maneras cuando sube candelo ya yo no soy Luis ya yo soy Luis candelo y para acá candelo candelo para acá candelo para allá viene mi padrino y cuando me va a raya me dice hay un problema yo te voy a raya completo digo no me iba a raya completo dice no denguelle pero ahora tú te vas igual que yo cuál es la diferencia entre en que ella es un principiante que tiene que aprender la lengua tiene que aprender todo y está está en quicio está en ganga ya hay alguien que sabe lo que está haciendo ya viene sacerdote al nivel de mi padrino te rayó a nivel de él a la primera sí de uno wow con gracia a la misericordia tú vas a aguantar yo digo yo voy a aguantar y cuál fue el proceso eso es un cuarto pero cuéntame yo tengo tiempo se siente así por ejemplo a las personas cuando la van a callar en ganguelle se marcan en diferentes partes de su cuerpo con la cacarilla con que cacarilla cacarilla viene como una tiza blanca mándame a buscar una para que la veas entonces te marcan en tu cuerpo o sea una tiza de la que vamos a la escuela más o menos pero viene cuadrada porque eso está hecho de huevo de huevo ok para por lo menos evitar que cualquier cosa si te pegas lo más importante en esto es que mucha gente no sabe que el palero te quite el nombre tuyo de la tierra para que no te llegue el ruedero y se puede decir el nombre que te pusieron después de eso o no se puede decir porque esa es la única manera es el nombre tú me buscas como Luis o como Luis Candelo y no me encontraste ok eso igual que el canto claro entonces ya tú no eres esa persona tú vas a hacer otra otra vida tú reencarnaste completamente ok ok wow eso viene siendo la cacarilla para mucha gente que no la conoce yo sé que en Estados Unidos sí mucho preséntala claro preséntala miren aquí el señor esa es la cacarilla claro o sea ellos ellos automáticamente te rayan con esto con eso en el cuerpo entero claro en diferentes puntos específicos eso eso aleja cualquier espíritu negativo eso si tienes el poder de alejar metiéndole el agua y poniéndole automáticamente no pues tú tienes que dame uno entonces y dos y tres automáticamente eh hasta el maldeo no 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 ese es el mío ya con gracia a la miseria eso tú lo pones ahí y lo pones ahí y lo pones ahí estando en el vehículo automáticamente eso viene siendo como el alfa el alcanfor que usamos en la 21 división sí no no más fuerte todavía con gracia a la miseria yo me he pensado no lo importo la mayoría de cosas allá porque hay cosas yo tengo una mezcla un secretismo muy incómodo que nunca nunca pegan porque tú tienes la 21 y tiene el palo mayor no pegan y por medio a los dos muertos principales que traen un acuerdo del tiempo de cada quien y de cada quien ok tú no te puedes que te disculpa no te puedes quedar con él pero él consulta aquí pero cuando consulta aquí no puedo consultar allá o sea tú tienes que consultar un negocio madre mía pero y como como es la función de un hongán de tu calaña allá tú sabes que yo nunca me he visto como mucha gente me ve porque tú sabes que ya llegó un momento que ya tú la gente cree que tú es muy grande yo nunca me he visto así tú tú sigue humilde me he sacado y todo ello y nosotros compartimos como familia perdón nosotros toditos somos una familia ok que tú no tú no te la has creído todavía supuestamente yo estoy supuesto a subirla a subirla claro para que no tenga el mismo nivel pero la gente que yo tengo alrededor mío son respetuosos con gracia a la misericordia o sea que tú sigues en el mismo nivel tú eres Luis Candelo pero no la misma persona no te la cree y que dique que fulanito no me puede llegar que hace sin nombre de cita si hay una emergencia hay que resolver con gracia a la misericordia ok incluso hay personas que cuando tienen la emergencia quizás no tienen lo económico y yo le trabajo igual tú le trabajas le resuelvo el problema ok y allá aparece mucha persona no pudiente igual que aquí porque la gente cree que estamos en Estados Unidos creen que todo el mundo tiene cuarto pero aquí hay pila de gente de Granada más que aquí hermano mío más que aquí claro les voy a decir algo a usted aquí hay personas que quieren por hablar de así 300 mil pesos en una puerta de banco aquí hay personas que trabajan todos los días y no tienen mil dólares mil dólares no tienen la trayectoria mía a mí me sacaron de los trabajos a mí me tiraron de un fracker de tres pisos para arriba cada que yo iba a trabajar un lugar me tiraban para abajo a mi interior me tiraba a Nueva York me tiraba un segundo piso que bajaba o sea te caiste menos mal que había estaba frío y había nieve de lo que había pasado en cuántas ocasiones te pasó eso dos veces y la tercera yo no la monté no me subo en ningún lugar alto pero espérate o sea tú te caíste abajo pero cómo fue eso gracias a Dios abajo había nieve y cuando se tiró todo el mundo se mató a ese misterio de allá para cabrera tú sabes en mi cabeza uso un término de romperse la ropa no sé si fue un trazo que está ok no hay una camisa que me quede vida todo agarrarse así y con esa vaina y con esa vaina subió para arriba quiero explicar misterio y frío no mezclan pero cuando hay energía suficiente o se le está tocando el misterio no se frena no se frena o sea que tú trabajando en construcción en una segunda cuando estamos hablando una segunda un segundo piso equivale a una cuarta planta de aquí no no normal o sea de una segunda de así y qué pasó cuando a mí me dijeron yo no creía que esto sea cuando yo me di cuenta cuando vi mi cuerpo de jugar y no te pasó nada físicamente gracias a dios no fui al médico tampoco porque yo pensé y creí en eso pero gracias a dios no me pasó nada la primera ¿dónde fue? en New York en el bronco y la segunda en un freezer porque yo no quería aceptarlo completo yo quería ganarme en mi cuarto porque yo estoy allí trabajando la gente de gratis por más de siete años o sea mi familia yo tengo que mantenerla y mi esposa trabaja también y ellos te castigaron que tú tuviste que durar siete años trabajando de gratis a todo el mundo no lo cogí como un castigo tú sabes como yo lo cogí y yo tenía que dar de lo que ellos me estaban andando que ya me habían dado me sacan de un problema como vimos al principio que eso no hay precio amén y seguimos ayudando personas porque no todo es lo económico pero para muchas personas que dicen que hay muchos ladrones nadie ve el teléfono que es siete de la mañana diez de la noche una de la mañana tres de la mañana ahí hay algo hay los clientes llamando claro regalo bueno bro ya tú entiendes que algo que se me haya pasado a mí que yo no te haya preguntado que tú debas contarnos sobre ti no no sobre ti tú eres yo le dije a usted ahorita yo a mil lugares altos yo le tengo miedo y más si están tocando si están tocando como si están tocando palos o sea que fácilmente tú te tiras puede eso es por eso que le da entonces ya yo me quité de este lugar no no espérate para ti están tocando una fiesta en Nueva York estoy bailando y de repente me da algo me dice tírate 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 ya que es donde yo me asumo para tírate para abajo te he arreglado wow señor tú estás escuchando bro otra pregunta bro pregunta que te hago eh alguna historia que tú puedas contar de que tú entiendas de que los espíritus existen real pero yo soy la prueba la prueba real yo estoy vivo gracias a él porque cada quien aquí mucha gente oculta sus verdades yo no yo soy una persona que aquí sabe la gente que a mí es que hasta o sea que a mí que a mí me han tirado de ahí mismo cuando tú dices que te han tirado de ahí mismo bala plomo plomo cuéntanos historias sobre eso por ejemplo yo vengo de uno de los peores lugares de la florida que sabe va a saber yo vengo de Opaloca Opaloca yo he ido ahí entiendo yo tengo un nombre hecho en Opaloca a mí en un tiempo me tenía miedo y ahora me quiero ¿qué pasó ahí en Opaloca? tú sabes que es un barrio muy rebelde mucha mucha delincuencia y si tú no probabas lo que tú eras te iban a coger dependiendo te morían y me pasaron tantas cosas una vez te voy a contar algo cerca por ejemplo una cuando yo cuando te dije me cogieron lo que tenía que ver por la licencia por licencia tú sabes que tú tienes problemas ¿verdad? sí y cuando yo tratando de cambiar mi vida el entorno completamente quitando mis amistades por casualidad me da por ir déjame llegar allí me monto en el carro según yo yo tengo mi licencia bien de la nada apareció esa policía una mujer policía y me dio luz cuando yo digo no me lo sé me paro yo estoy confiado no tengo nada con la muchacha se mete la licencia está suspendida yo mire para arriba se me está saliendo lágrimas porque es que yo estoy tratando de cambiar yo estoy haciendo un 100% para yo cambiar mi vida para que tú sea diferente y lo único que me salió esa señora decirle ¿te puedo decir algo? me dice sí, dime ¿por qué razón que cuando tú quieres cambiar todo te sale mal? esa señora me dijo fácil tú coge un galón de 55 galones de agua y le dejas caer una gota de agua sucia ¿qué le pasa? digo redaña hay que agotarlo es lo que quieren los malos contigo yo voy a la iglesia tal y tal ve ahí te digo ella ¿ustedes saben cuántas iglesias yo he a mí el Espíritu Santo se me ha pegado y he goteado en el piso en una iglesia no, no, no cuéntanos eso del Espíritu Santo el hermano de mi esposa va a la iglesia y yo estoy dito que es otro problema aparte que tú sabes que la iglesia y esto son dos cosas diferentes cuando vamos a la iglesia por ejemplo yo me aceptan los míos le digo yo a un montere todo el paso porque tú sabes que al final todo el mundo se retringe y vamos a la iglesia y yo fui yo o fui tú me dijiste que vamos a la iglesia andale vamos a la iglesia hoy y se vamos bueno voy yo para allá nos sentamos la primera prueba que nos sentamos y vienen a recoger 10 ¿y qué pasó? hermano tú sabes yo vivo de la calle yo vivo para todo el mundo tú no sabes quién estaba recogiendo el dinero ¿quién estaba recogiendo el dinero? un tigre que ya tú sabes yo respiro profundo profundo y digo señor prueba que tú mantienes o sea que él se convirtió pero yo lo había visto un par de noche antes y vengo yo le digo ven acá te gusta esto aquí te voy a dar dos minutos para que te desaparezca y que suelte eso y si no me voy para allá y voy a hablar ay mi madre y tú te atreves digo tú verás Giovanni el tipo agarró todo y se desapareció ay mi madre tú no sabes quién es o sea que él él era de la calle e iba a la iglesia vicioso y él es que está recogiendo el dios los dios cuando digo yo cuando yo lo veo la iglesia oh tú lo conoces digo claro que lo conozco y que tú tú sabes digo yo sé pero haciéndose pasar por cristiano claro tiene que tiempo pero mira que confianza le tiene que está recogiendo el dios yo iba a la iglesia y nadie me ha pasado a mí una canasta de una para recoger pero espérate un día anterior que fue lo que ustedes vivieron yo estaba en la calle y el que estaba haciendo jodiendo tú sabes vendiendo y eso consumiendo él era dj yo yo era dj ok pero para usted digo yo tengo y al otro día al otro día él se iba a la iglesia le digo vamos a la iglesia ella por una iglesia lejos de donde yo estoy y aquí me encuentro a él y le va a mi mujer tú verás para que te desaparezca ya mismo bueno hermano mío para no cansarte se fue el tipo y le digo hay una vaina que me está diciendo para que se te vaya para adelante de la vaina donde la gente habla el poli y cuando van para adelante parece todo aquel que quiera recibir que se yo que yo tengo los pies que me quieren para sol y una vaina que me dice párate me voy a parar oye hermano cuando yo me paré ahí dice la mujer mía que me tumban para el piso y yo estoy flaco ahora oye yo creo que más de 5 gente se trataron de pararme que goteo al piso la paz que yo nunca he sentido en mi vida en ese momento yo lo sé o sea espérate tú caíste con el Espíritu Santo siendo un gano según dicen ellos siendo un gano y los cristianos te reconocieron como que fue el Espíritu Santo que te llegó coño pero el problema es de esto es que yo creo que la iglesia es un templo para nosotros cuando la mayoría de gente que están abastidos que se siente que todo el mundo que pasa mucho aquí en la religión es que todo el mundo le da de palma incluyendo la familia los ahijados y tú ayudas a miles de gente y llega un momento tú estás solo y qué y cuántas veces a la semana tú vas a la iglesia actualmente yo soy poco de iglesia por ese día me dio por eso me dio por eso y cayeron más gente con ustedes claro ella no voy a se quedó mirando pero la pa yo me fui para casa y le dije mi amor yo estoy como si fuera yo no sé como el programa yo estoy delante yo me siento como una paz y una que no yo no quiero que me vaya y qué pasó con el tipo que estaba recibiendo el diezmo que era tú lo viste se pactó desde que te vio María Montego Peña Valle pero y cómo él lograba engañar a esas personas no porque acuérdate que por ejemplo él va a la iglesia pero nadie sabe el pasado de él o qué hace como pasa en la misma religión de nosotros hay que mucha gente que comparte dice que un caballo misterio puede usar cómo le dicen un término que no se ofensivo puede utilizar cualquier y yo no creo que eso no es más porque yo creo que un misterio de altura no puede venir en un cuerpo sucio es real a mi punto de vista eso es así bro algo más que tú entiendas que nosotros no haya pasado un mensaje que tú le puedas dar a los hermanos espirituales igual que tú hay un amigo mío que se llama Chico quien en estos días me dio una canción una eléctrica que dice si los caballos de misterio se trataran con amor si no si todos los misterios se tratan con amor y los caballos de misterio viviendo en desunión yo le pido a San Antonio que no eche la bendición a los caballos de misterio que viven en desunión con gracia ese poquito y otra pregunta que te hago si tú tuvieras la potestad de cambiar algo de nuestra religión que cambiarías la manera que lo estamos tratando la manera que lo estamos tratando cada por lo menos los santeros tienen como si fuera una cooperativa como le dicen aquí a eso es el cooperativo eso mismo un grupo que lo que tienen una regla que seguir así mismo nosotros deberíamos tratarnos nosotros entienden que estamos desunidos claro y deberíamos de tener una guía para saber quién está haciendo bien quién está haciendo mal y sabiendo que acuérdate que cada cabeza o cada caballo en su casa lleva otra regla diferente hay que respetar amén bro veo sin subestimate no te subestime pero veo que tú tienes realmente tú eres un muchacho de bendición para la persona que no lo sabe hoy es un día muy peligroso porque hay una tormenta anunciada y nosotros hicimos la entrevista y mira nos dieron la oportunidad de nosotros poder conversar mira gracias a dios pero algo más que tú quieras agregar saludos a tu público y bueno mi gente saludos bendiciones la casa de Luis Candelo activo Giovanni Gueto está aquí en la casa para mí una bendición llevo mucho tiempo en la página gracias a la misericordia y para mí eso ha sido un logro y la manera que pasó fue misteriosa porque mucha gente no sabe tú no lo pediste ni yo tampoco y esa debería decir a tú no yo exactamente si no no realmente él no me pidió entrevista no me pidió nada simplemente fluyó gracias a ti gracias bro algo más que tú quieras agregar no todo está bien gracias a dios número de contacto si la persona quiere agregarse mi número de contacto 305 546 0886 305 546 0886 principalmente soy de Estados Unidos tengo whatsapp tú simplemente trabajas en Estados Unidos aquí no en toda parte tú trabajas aquí yo voy a todo lado ok ahora voy a decir algo atentamente a mí a mí a mí lo que tú has recibido ha sido mi gaja para lo que viene para tu vida real wow y lo vas a ver con gracias a la misericordia y lo principal más lo más grande que tienes son tus hijos gracias a la misericordia y mientras tú tengas eso ahí nadie me tumba muchas gracias bro bendiciones para ti tu familia y cada uno de tus seguidores ay bendiciones ay mamá señores yo te he escuchado rompe gracias a Luis rompe despieras ustedes venga dígalo dígalo muchas bendiciones para todos gracias por entrar a este lugarcito y estamos más que agradecidos humildemente humildemente sí más que agradecidos con gracias a la misericordia dígalo rompe para que la gente rompe señores ay mamá ay mamá la cabrón señores ya ustedes escucharon aquí de Luis Candelo miren aquí punto que me faltaba por presentarle a ustedes miren aquí el hombre tiene sincretismo real con gracias a la misericordia eso es importante cuando las personas respetan a lo que se llama sus espíritus sus orishá y nada ya ustedes escucharon no hay nada más que agregar no despedimos en el nombre de papá Dios y la 21 división ay rompe no despedimos